Entre bosques y caminos bajo la luz del ocaso, se alzan las sombras erguidas de dos que buscan De eso trata esta historia, un bardo y un caballero, canciones de un sueño y sueños de gloria Estad atentos y no desviéis la mirada, pues he aquí una muestra de que la suerte no está echada Y dice, esto es un sueño, pues no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Aha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!